...y que las plantas medicinales del país sean protegidas. En las serranías, donde no llegan los médicos, hacemos el tratamiento, como dice, económicamente, pobremente, al alcance de cada persona. Se llama la terapia del CUI y se dice que cura las enfermedades de riñones y pulmones. La serpiente tiene varios usos para el curandero o naturista. La piel se utiliza para las fracturas de huesos, la grasa para curar el reumatismo. Y esta solución con caña de azúcar se bebe para los dolores de espalda. De la rana se extrae la masa enzafálica y la sangre. Y se prepara un tónico para las personas que tienen problemas de demencia. Algunas plantas que utilizan los chamanes, como la uña de gato, ahora es reconocida en el mundo por sus propiedades curativas. Y científicos estudian su uso contra el SIDA. Pero no tratan solamente las dolencias físicas, dicen que también eliminan los hechizos y malos espíritus. Los curanderos peruanos quieren reír.